Dos muertos y tres heridos dejó el ataque de hombres armados que según las autoridades asaltaron un cabildo indígena en el sur de Putumayo. Las víctimas, dos integrantes del cabildo Cañabravita de Orito, Putumayo, fueron identificados como Francisco y Darío Dovigama, quienes recibieron varios disparos de cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas y llegaron hasta la comunidad de Embera. En el hecho, otros tres indígenas resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Orito. Las autoridades ya iniciaron con la investigación para hallar a los responsables de este crimen.